Hoy en el corazón cantando para él y para la reina Hoy en el corazón cantando para él y para la reina Veintisiete televisores De el ritmo que han hecho a todos desde el pecho Cantando a sus canciones Hoy en el corazón no hace ser razones De este teléfono se empeña a entregar su alma y feña Al maestro feliciado, más que un médico hermano De esta tierra para mí Hoy en el corazón cantando para él y para la reina ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!